Buenas noches a todos nuestros compañeras y compañeros diputados. Para el crecimiento de la importación, exportación y el uso del gas natural en México, la Secretaría de Energía contempló una serie de medidas enfocadas en la mejora de los procesos de extracción, generación y distribución de hidrocarburos, con la finalidad de poder ofrecer mejores condiciones y precios más competitivos para los mexicanos, mejorando así su economía. Una de las estrategias planteadas en ese momento fue la de aumentar la red de gasoductos del país, que es actualmente la más amplia y eficiente red de ductos en el territorio nacional. Dando continuidad a los proyectos especiales para el desarrollo del sureste de nuestro país, el 18 de marzo de 2017, la Presidencia de la República giró instrucciones para iniciar la construcción del ducto de hidrocarburos entre Mérida, Progreso y Cancún, con el fin de eficientar el suministro de gasolinas, diésel y turbosina en la región y así impulsar su dinamismo. El 22 de marzo del presente año, por medio de la Secretaría de Energía, se hace el anuncio de la autorización por parte del Consejo Directivo de Petróleos Mexicanos para el inicio de los trabajos para la instalación del gasoducto entre Progreso y Cancún, hecho que fue celebrado por diversos sectores de la sociedad quintanarroense y visto con una buena posibilidad de detonar la economía estatal en beneficio de las familias quintanarroenses. Es importante reconocer que la magnitud de este proyecto requiere de una planificación, preparación y ejecución adecuada para así poder obtener los mejores resultados y beneficios esperados, por lo que se encuentra en una de dichas etapas. Sin embargo, y con la finalidad de no perder la continuidad y conseguir la cristalización de este proyecto, así como sus beneficios para la economía quintanarroense, es que tenemos a bien presentar el siguiente punto de acuerdo. Lo anterior en virtud de que a la fecha, y no obstante, los anuncios supracitados, aún no se ha comenzado con la construcción de tan necesario multiducto que sin lugar a dudas contribuirá a eficientar el traslado de combustibles entre los estados de Yucatán y Quintana Roo, y redundaría necesariamente en mejores precios de este producto. Por lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. Los integrantes de la honorable decimoquinta legislatura del Congreso de Quintana Roo exhortan respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como al titular del Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, además de Petróleos Mexicanos y al equipo de transición del gobierno entrante, a que en el ámbito de sus atribuciones durante el análisis y aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2019, se consideren partidas presupuestarias para la construcción del multiducto Progreso Cancún a efecto de eficientar el traslado de combustibles entre los estados de Yucatán y Quintana Roo. Firmán diputados desde Angelina Hendricks Rubio, diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa, diputada Teresa Sonia López Cardiel, diputada Santi Montemayor y diputado Javier Padilla. Estimados diputados, compañeras y compañeros, yo les quiero hacer a todos y cada uno de ustedes un atento llamado para respaldar esta propuesta de esta comisión especial que tiene como única finalidad hacer lo necesario dentro de nuestras facultades como legisladores para consolidar una obra con beneficios reales para los quintanarroenses, quienes pocas veces tenemos a nuestro alcance proyectos de esta magnitud e importancia. Beneficios que derivarán de un proyecto debidamente elaborado por especialistas, como ha sido desde el principio que se conformó esta comisión especial para hacer este análisis y buscar la manera de que el incremento en el costo de los combustibles no nos afecte de manera negativa a los quintanarroenses como lo hace en el resto del país. La única solución que tenemos en Quintana Roo, sin meternos en cuestiones que tengan que ver con presupuestos o reducción de subsidios, es el poder tener aquí en el Estado un punto de distribución del combustible, porque no lo tenemos. Actualmente, todo el combustible que se consume en el Estado de Quintana Roo es trasladado a través de pipas por carretera del Estado de Yucatán, incluso de Campeche, hacia Quintana Roo, y eso a nosotros como consumidores finales nos incrementa el costo de la gasolina por tener que cubrir ese costo de traslado. El que logremos tener o concretar este proyecto aquí en Quintana Roo, además de que nos va a disminuir los riesgos por el traslado de combustible por carretera, que va a tener impacto ambiental positivo para nuestro Estado, también es cierto que como beneficio final vamos a ver la disminución en el costo de combustible en el Estado de Quintana Roo. Esa es la importancia de este proyecto que se ha elaborado debidamente con el estudio de especialistas en estas materias y últimamente, las últimas semanas, hemos sido bombardeados con información sobre diversas ideas para detonar el desarrollo del sureste del país, mismas que han sido motivo incluso de la realización de consultas con esta incongruencia de hacer una consulta para saber si llevamos a cabo dicho proyecto, pero ya tengo la fecha de inicio de este proyecto. Entonces, una consulta que no tiene ningún sentido, que además no tiene ninguna base legal, que pasa por encima de cualquier disposición de nuestra Constitución, y yo hago este llamado para que podamos concretar proyectos que verdaderamente se han medido su impacto positivo para los quintanarroenses, que han sido elaborados de manera seria irresponsable y que lo único que falta es que nuestro Congreso les destine el presupuesto necesario para su realización y que, insisto, de la realización de este proyecto, el beneficio que vamos a ver nosotros como quintanarroenses es la disminución en el costo del combustible y es la disminución del riesgo del traslado en carretera por pipas del combustible a nuestro Estado aquí en Quintana Roo. Así es que les invito a que podamos votar a favor de este punto de acuerdo para llevar a cabo este proyecto, que también, haciendo una comparación con este proyecto que fue puesto a consulta recientemente, estamos hablando de que este gasoducto de Yucatán a Quintana Roo tiene un costo final de tres mil seiscientos millones de pesos. Para su primera etapa, solamente requiere de setecientos millones de pesos contra ciento cincuenta mil millones de pesos que costaría el Tren Maya. Que si bien se establece que solamente el treinta por ciento de esos ciento cincuenta mil millones de pesos serían con inversión de dinero público, es decir, treinta y seis mil millones de pesos de un proyecto o de una idea que ni siquiera se ha convertido en un proyecto que no se ha analizado, que no se ha puesto en blanco y negro para saber si efectivamente nos va a traer beneficios contra un proyecto que fue elaborado de manera seria, derivado de un análisis en el que saldríamos beneficiados los quintanarroenses, creo que vale la pena que contemos con el apoyo del Congreso de la Unión con setecientos millones de pesos para la realización de este gasoducto. Es cuanto, Presidente.